¿Qué es la justicia especial para la paz? No hay delito más vil, no hay delito más canalla, no hay delito más miserable que el delito de secuestro. Pues bien, la JEP resuelve que si ese delito de secuestro es cometido por, no importa quién, merece unas sanciones enormes, pero si es cometido por las FARC, es decir, por una organización dedicada específicamente al secuestro y al asesinato y al narcotráfico, no hay problema ninguno. No, basta con que reconozcan el hecho, ni siquiera que se arrepientan del hecho, ni siquiera que pidan perdón a las víctimas, ni siquiera que cuenten la verdad completa. No, basta con que admitan que son secuestradores para que queden inmediatamente en libertad. Libertad, es decir, ausencia total de privación de ella en cualquier sitio que sea. Bueno, eso es lo que dice la JEP y la JEP lo propone así, pero quedan las víctimas. Las víctimas que se cuentan por miles a lo largo del país y que no le aceptan a la JEP lo que está haciendo. Las familias de los diputados del Valle del Cauca han dado el primer paso. También lo han dado las asociaciones de víctimas que han luchado durante tanto tiempo porque este delito miserable tenga el castigo que merece. La JEP resuelve que no, que basta con que acepten que cometieron el delito o que sus subordinados lo cometieron porque se cuidan mucho con las palabras y ya quedan en libertad. Y no solamente en libertad, sino con plenas facultades para hacer política. Es decir, para llegar a los más altos ministros de Estado. Es decir, para manejar la vida de los demás. Eso es la JEP. ¿Son peores o mejores los de la JEP que las personas a quienes dejan libertad? Esa es la pregunta que uno se hace. ¿Qué es preferible? ¿Un hombre que delinque o un magistrado que se pone de acuerdo con el delincuente? Esa es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla para hacer. Probablemente ambos sean igualmente culpables ante Dios e igualmente culpables ante los hombres. Y luego viene el tema de la igualdad. Escuchábamos a un negro afrodescendiente, orgulloso de serlo, y dedicado al estudio de estos temas para hablar sobre ellos y para decir que el problema no es la desigualdad, sino la pobreza, que son asuntos distintos. Hay que combatir la pobreza donde quiera que se encuentre. Y la pobreza no se combate con regalitos. La pobreza no se combate con palabras de conmiseración o de compasión. La pobreza se combate con oportunidades, con la creación de empleos, con la utilización adecuada de los recursos naturales, con la formación de capitales. Es lo que dice el doctor Polo Polo, representante a la cámara y orgullosamente negro, como los negros tienen que estar orgullosos de serlo, sin que ese sea un motivo especial de distanciamiento con los blancos o con los amarillos o con los cobrizos, con los de cualquier color que sean. El color no es lo que importa. Lo que importa es la actitud ante la vida. Lo que importa es la capacidad para desarrollarse. Lo demás es pura literatura. Bueno, dos temas fundamentales para el porvenir de Colombia, pero viene el Ministerio de la Igualdad. Y el Ministerio de la Igualdad, previsto como una forma de compasión o de caridad a grande escala con el dinero público. El Ministerio de Igualdad debiera estar en el Ministerio de Desarrollo Económico, en la creación de grandes obras para la utilización de los recursos naturales de manera sensata y como corresponde en la utilización de esos recursos. No olvidemos que el Gran Puerto de Colombia está en un territorio de negros. No olvidemos que el camino al Pacífico es el camino al gran desarrollo. Y allá están los negros, los negros queridos de Colombia. Eso no se puede olvidar. El Ministerio de Desarrollo Económico, el desarrollo de agricultura en lo que le corresponda. Que muchos negros sean agricultores y agricultores a grande escala es lo que el país necesita. No más miradas de compasión. No más formas de solidaridad negativa. ¡Qué dolor! Les vamos a dar un regalo, algún juguete y algo de comer. No, les vamos a dar oportunidades. Les vamos a abrir el camino. Les vamos a dar educación. ¿Qué ha pasado con los recursos inmensos que han llegado desde el gobierno nacional hasta las comunidades negras? Cuando fui ministro pude demostrar en un debate memorable que era precisamente en esas comunidades a donde llegaban los grandes recursos del Estado. ¿Qué los hacían? ¿Cómo se perdían? ¿Cómo se dilapidaban? Esa es otra historia. Otra historia diferente que no tiene que ver con el color de la piel, sino con las malas costumbres. Sino con el abandono de los temas esenciales para suplirlos por temas puramente adjetivos. Las grandes cantidades de dinero que se destinaban a los sitios donde había por excelencia comunidades negras se perdían. No eran utilizados razonablemente. ¿Y por qué? Se pregunta uno. Pues por la falta de educación. Por la falta de miras. Y porque simplemente a la gente se la compadece en lugar de formarla, de educarla, de darle oportunidades. Negros o blancos, todos somos iguales. Y este es un país mestizo por si alguno lo olvida. Todos tenemos por allá algún ascendiente negro o algún ascendiente indígena. O muy cerca o muy lejos. No importa. Lo cierto es que vivimos en un país mestizo. Ahora lo queremos convertir en un país racial. ¿De razas divididas? ¿De gente separada por el color de la piel? No. La gente debe estar separada por sus condiciones personales. Por sus facultades. Por su manera de ser y de vivir. Gracias a las desigualdades se mueve el mundo. ¿Qué tal que todos fuéramos iguales? El mundo se acabaría. Todos somos necesariamente desiguales. Pero tenemos que ser iguales en el espíritu de lucha. En la formación de una vida íntima productiva. Que se extrovierta en realidades creativas. Como nos lo decía precisamente nuestro invitado de hoy. Así tiene que ser. De manera que ni condescendencia. Ni compasión con el delito y con los delincuentes. Ni compasión con los que tienen un color de piel distinto del que tiene la persona que está hablando en cualquier momento que sea. No, no. Todos iguales ante la ley. Todos con posibilidades de desarrollo. A través de la educación. A través del trabajo. Que es lo único que realmente cuenta. El trabajo y la educación. Y a eso nos tenemos que enfocar. Y a eso nos tenemos que dedicar. Y por Dios. No más alcahuetería con los grandes delincuentes. Ahí si no cabe la compasión. O se aplica la ley. O no se aplica. Y si se aplica. Es para todos. No para unos. Y para otros. El vergonzoso perdón. Que la JEP le está dando a los peores delincuentes que ha habido en Colombia. En toda la historia. Que a propósito. Repasando sus caras y viéndolos de cerca. No son negros. No. No lo son. En absoluto. Dimochenko viene de algún lugar. Del cinturón cafetero. Y tiene el apellido Londoño. Por casualidad. De manera que este no es un problema de razas. Es un problema de conducta. Es un problema de comportamiento. Resolvamos las cosas como son. Y enfrentemos la vida. Como corresponde. Queridos amigos. Estamos presenciando el campeonato mundial de fútbol. Y tenemos que decir con toda franqueza. Que uno quisiera que la vida fuera un eterno campeonato mundial de fútbol. Algo parecido a eso. Donde los árbitros impartieran justicia con toda objetividad. Donde se pudiera verificar si el árbitro se equivocó o no se equivocó. Donde se degustan las alegrías más extremas. La felicidad de la gente por las victorias. Unas alegrías inmensas. Y unos dolores tremendos del derrotado. Pero no hay resentimientos. No hay odios. No hay confrontaciones. No hay enemigos. Simplemente contradictores. Adversarios. Competidores. Y ese es otro mundo. Que gane el mejor. Pero que el mejor no abuse después del vencido. Que gane el mejor. Pero los vencidos que tengan su oportunidad. Su próxima oportunidad dentro de cuatro años. El mundo debiera ser un eterno campeonato mundial de fútbol. El juez pita. Levanta la mano. Veintidós atletas se reúnen alrededor de él. Y lo respetan. Lo que dice el juez es lo que vale. Es su palabra. Es su determinación. Y se acabó. Y en las graderías. El entusiasmo. La alegría. El fervor de la gente. Acabamos de ver un partido de infarto. Todos los partidos son de infarto. Tres a tres. Terminó el partido. El que estaba derrotado. Surgió de sus cenizas otra vez. El campeonato mundial de fútbol. Así debiera ser la vida. Así. Competitiva. Alegre. Frenética en tantos aspectos. Y el dolor. El dolor. Menguado. O el dolor atenuado. Por la esperanza. De un mañana mejor. El campeonato mundial de fútbol. Nos enseña. La tenacidad. La habilidad. La capacidad. La estrategia. Tantas cosas hay en el campeonato mundial de fútbol. Que quisiéramos. Transportadas. A la vida diaria. De cada uno. Todos han ido. Al campeonato mundial de fútbol. Los que son los peores enemigos. Se saludan. Y aún viajan juntos. Van. Al campeonato mundial de fútbol. ¿Por qué no podría ser la vida algo parecido? ¿Por qué no? Bueno. Eso es lo que estamos pensando. Alrededor de este campeonato mundial. Entre jugada y jugada. Fuera de lugar y fuera de lugar. Disparo y disparo. Posibilidades de gol por todas partes. En medio de eso. Nosotros pensamos. ¿Por qué el mundo entero. No fuera como un campeonato mundial de fútbol. Transportado. A todos los esquemas de la vida. A todas las realidades de la vida. Las alegrías y los dolores. Las posibilidades. Que se derrochan. Las posibilidades. Que se aprovechan. Todo es alegría. Todo es frenesí. El campeonato mundial de fútbol. Es un ejemplo. Si somos capaces de convivir. Si somos capaces de confrontarnos. En medio de unas reglas de juego. Que son implacables. Pero que al mismo tiempo. Permiten el consuelo. Y la tranquilidad de saber. Que todo pasó como debía haber pasado. El campeonato mundial de fútbol. Nos enseña muchas cosas. El deporte es la mano maestra. Del hombre. Para sacar lo mejor de sí mismo. Sin necesidad de acudir. A sus peores instintos. Campeonato mundial de fútbol. Reflexionemos sobre él. Sobre lo que significa. Sobre la contienda sin odio. Sobre la alegría. Sin necesidad de espedazar al contrario. El campeonato mundial de fútbol. Es un ejemplo. De lo mejor que hay. En el ser humano. Celebremoslo así.